Internacional Nicaragua, Daniel Ortega contra la Navidad, prohibidas las posadas navideñas en las calles de Nicaragua. Como parte de su persecución contra la Iglesia y la presencia de los católicos de forma organizada o popular en las calles, el régimen de Daniel Ortega está impidiendo que se celebren en las calles de Nicaragua las tradicionales posadas que habitualmente se exhibían en los días previos a Navidad en todos los barrios y pueblos. En Nicaragua las posadas navideñas incluyen una procesión por las calles disfrazados como José y María, acompañados a menudo de un burrito. Recorren las casas buscando la posada para que nazca el niño. A menudo los santos esposos son representados por niños o adolescentes. Participan los vecinos, se vive en la calle como una procesión y después se celebra en las casas compartiendo alimentos. Pero este año la policía ha dejado claro en muchos lugares que no permitirá que se celebren las posadas. La abogada nicaragüense Marta Molina, autora de los informes Nicaragua, una iglesia perseguida, aseguró a través de su cuenta en la red social X, que es el gobierno de Daniel Ortega, quien directamente prohíbe esta celebración en la calle. Delegados de la policía han ido a las parroquias a leccionar a los sacerdotes de que no tienen autoridad ni permiso para convocar actividades en las calles.